¡Aplausos! 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 Se va a agragar. Carme, sus ojos luna encendía en medio de la noche. Carme, 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 carme. Pero ella se afuera de mi vida, carme, 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 carme. Y con mi amaldura, carme, 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 carme. Carme, carme. ¡Venga! 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 El piano ¡Venga! En el amor Y a veces se me olvida la razón Y me puso a matar mi vida Había que estar tan frío Porque era el alimento Como la bola de los ríos En el amor 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 En el amor